Buenas tardes amigos de Notimex TV, en estos momentos nos encontramos en lo que es en la contraesquina de la calle 20 de noviembre y Constitución. Hasta el momento se puede observar como ciudadanos o transeúntes pasan por la periferia. Sin embargo, también cabe mencionar que algunos de estos ciudadanos se puede observar que no realizan lo que son las medidas sanitarias, como es lo que es la sana distancia. Sin embargo, estaremos al pendiente de lo que suceda en las próximas horas. Para Notimex TV, Eric Abraham.